Hola gente, hoy vamos a reaccionar a Prenta Flor Esperamos, voy a pasar el video para que no se tarde tanto Si no me equivoco, la formula perfecta carajo, así que vamos a probar tienda de ropa Al parecer podemos customizar de la manera que mas queramos a nuestro personaje Creo que van a haber muchísimas cosas acá que voy a poder desbloquear en el futuro Esto con un parche en el ojo, esto ya parece bien Me gusta como actúa y como es gracioso Listo, totalmente fresquito, se le ve muy bien al pana Como esta gente de Youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez Como esta gente de Youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez Como esta gente de Youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal Ya se, ya se Fernan ha saludado tres veces en un mismo video Pero es que esto es culpa de ustedes, que luego si no saludo de esta manera se enojan porque no hago el antiguo saludo Así que pum, a tu casa eh, tres saludos seguidos para que la ausencia de Fernan Flu quede suplida Ya no me pidas mas cosas porque la verdad soy muy viejo para hacer estas cosas Bueno gente, ahora si que ya he descansado un poquito mas que ya puedo respirar y hablar de manera mucho mas tranquila Se estaran preguntando por que estoy asi, ni yo mismo lo se, simplemente tenia calor y me quite la ropa Y empece a medio bailar hasta que dije, bueno ya tengo los animos para empezar con el video El dia de hoy estamos con un nuevo videojuego que ha salido para la Nintendo Switch Asi es primera vez que voy a grabar para la consola de Nintendo Y el juego se llama Ninjala Es un videojuego entre Battle Royale al estilo cartoon como Nintendo Y mas o menos es de romperse la madre siendo un ninja Me llamo muchisima la atencion y quiero probarlo junto con ustedes Y ahora mas que nunca que vamos a jugar a ser ninjas Pues voy a hacer mi primer ninjutsu No se, he visto muchas veces esto en las series de ninjas Asi que primer jutsu, jutsu de ropa normal Jutsu de ropa normal Jutsu de ropa normal Jutsu de ropa normal Y vamos a probarlo Es un videojuego que va de ninjas Por eso estoy haciendo todo el rato este chiste Al detencio, de ninjutsu, que durante todo el gameplay Y voy a estar haciendo ninjutsu porque he visto tanto anime de ninjas Y más ahora que nunca que voy a jugar este videojuego que trata de ninjas Pues bueno, vamos a hacerlo Como pueden ver aquí en el trailer y en el juego principal Están viendo que el personaje principal tiene el pelo plateado Y ustedes saben que yo lo manejaba plateado hace un par de meses Hace como 8 meses Ha llegado el día de volverlo a pintar de plateado No se diga más Yo sé, yo sé que ustedes están diciendo Fernan Pero ¿Cómo te lo vas a pintar? Te le vas a echar ese spray temporal No amigo, yo soy un ninja Ahorita mismo no me digas otra cosa porque soy un ninja ¿Y cómo te lo voy a demostrar? Voy a hacer el ninjutsu cambio de pelo A ver cómo era Gente, tienes que reunir el suficiente chakra Abrir todas las puertas espirituales que tienes en tu cuerpo La puerta de la mente La puerta del cuello La puerta de los ángulos Realizamos el ninjutsu Con su cambio de pelo Atención Con su cambio de pelo La puerta de los ángulos ¡Señor Deus! ¡Momento! ¡Momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! 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 Bueno, gente Esto es todo por hoy Ya reaccionamos A parte de la cheta de Rx40Vlog Espero que les haya gustado Y adiós